bueno chicas pues les quiero hacer este pequeño box y vamos a ver qué es lo que nos estuvo llegando aquí nos estuvieron llegando estas pestañas de las de cara y chicas están saliendo muy buenas para que la vean aquí se las muestro miren qué hermosas están estas son el número 60 de éstas pues es un paquetito que estuvimos trayendo por acá para mostrarle éstas también que nos estuvieron llegando éstas también nos voy a sacar es la a número 1 y éstas también están hermosas para los que les gustan los las pestañas bien dramáticas aquí están miren qué hermoso se ven éstas son la a 1 también nos estuvieron llegando vamos a ver qué es esta caja porque oigan chicas ya no me acuerdo ni qué fue lo que mandó a traer o este es un juego de paletas que nos trajimos de la compañía de amor oz ésta se llama shine bright ahí me están pidiendo las chicas muchas paletas chiquitas económicas este para regalito entonces son perfectas para que las vean bien el paquete de 12 creo estás al parecer vienen en 10 dólares fíjense chicas que las pestañas yo las he estado viendo este en forward y tengo algunas páginas y las estoy viendo que ya las dan chicas en 6 dólares y 7 dólares esas paletas perdón esas pestañas de cara beauty miren así viene 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 en el juego aquí me gusta mucho miren qué bonito viene lo mismo que trae el empaque es lo que trae la paleta el cartoncito y la paleta chicas viene así miren qué belleza de paleta esta paleta está hermosísima ahí la pueden ustedes ver trae desde colores bien bien cálidos hasta colores recuerden que pues mi tiendita todavía está chiquita aquí les voy a dejar la información también se las dejo en la cajita de descripción si me quieren buscar en facebook como mariana meitas aquí tenemos todo este producto de venta chicas y ya tenía rato que no les hacía un unboxing me han llegado muchas cositas se las voy a ir mostrando para que las vayan viendo miren qué belleza qué belleza nos llegó están de la compañía de clean color y viene el jueguito son siete brochas para los ojos y me encanta porque traen esta brochita que es la que siempre nosotros buscamos que es para para hacernos el difuminado trae la brochita angular trae la brochita para las cejas chicas esta otra la pueden usar para ponerse el concilio los correctores y éstas pues también es para difuminar vienen muy bonitas chicas son de la marca de clean color son siete piezas y miren qué bien que aquí atrás nos dice como para qué sirve cada una de las brochas me estuvo llegando este este es un paquete de labiales de beauty creation que se llama shade of rose creo si mal no recuerdo que si ya me lo había pedido una chica pero no se lo había traído porque no había pues aquí está chicas si estás viendo este vídeo estos están por 20 dólares porque si los compras separados a 4 dólares cada uno son 24 dólares si lo compras en juego pues son 20 dólares te sale mucho mejor comprarlo en juego estas de aquí son otras pestañas son las mismas número uno que les acabo de mostrar me traje dos paquetitos por lo general siempre me gusta tener porque cada paquetito trae una docena entonces de repente les gustan las chicas y fun se me van de volada estas chicas es algo nuevo este es lo nuevo que acaba de sacar beauty creation este se llama there to be bright y son este delineadores si mal no recuerdo y así vienen chicas estos delineadores miren qué hermosos los colores vamos a abrir uno nada más para que se den una idea estos delineadores están hermosos yo no los había visto apenas acaban de salir nuevos si se deja ahí se dejó miren qué bonito el empaque chicas de este color moradito está muy muy bonito y vamos a ver cómo está por dentro wow miren qué belleza la puntita viene así miren qué bello está se ve hermosísimo y este es el tonito morado el nombre es plum es el plum el serenity el rockstar reverence envy y este que no se le ve bien pues es el honey mover miren qué hermoso hace son delineadores no pues margot se va a quedar de seguro con uno de cada uno de estos miren qué belleza es este el morado y este lo vamos a dejar de muestra porque ya lo utilizamos vamos a ver qué otra cosita a miren chicas traje también he estado trayendo estos que son unos estes si ustedes están en la página o si no ya les dije vayan y síganme este estos son unos hidratantes para la piel aquí están miren dicen que es un primer hidratante para la cara y tiene absorción y de absorción rápida vamos a verlo por dentro miren chicas esta es la presentación del primer ya al momento de sacarlos de la marca si hidratos hoy 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 primer y este dice que es absorción instantánea y trae extracto de plantas aquí les estaré también dejando el precio a mí me gusta mucho esta compañía de sí porque ellos traen muy buen producto y lo traen muy muy económico vamos a ver la última cosita y estos son los nuevos concealer que salieron son cobertura completa son a prueba de agua y son hidratantes viene el fair y estos chicas si ustedes los checan en internet tienen muy buenos reviews trae el color fair el light miriam trae el miriam olive honey y cacao a ver qué tal vienen porque me gusta siempre dejar uno para muestra porque para muestra bastó un botón miren qué bonito está así viene la presentación es la misma presentación que traían los anteriores nomás que los otros venían en dorado y este las letras todas venían así como este negro pero casi la presentación es la misma nomás lo que cambiaron es este colorcito miren qué bonito y que viene en caja antes no venía en caja y bueno chicas pues hasta aquí llegamos con el pequeño unboxing allá quedó todo el mugrero de las cositas como les digo nos llegaron poquitas cosas así nos está llegando pero pues de poquito en poquito vamos creando lo que es nuestra tienda aquí les voy a poner un poquito para arriba miren allá está el deseo del aro de luz que me acaba de llegar que me trajo que me regaló mi hijo ahí arribita les va a aparecer a ustedes ahí está un poquito de lo que es mi tienda chicas como miran aquí tenemos los que son delineadores aquí hay unas nuevas paletitas allá está también un abanico que me regaló el mareado aquellos que ustedes miran por allá son unos iluminadores este tenemos las bases de beauty creation tenemos también lo que son máscaras para pestañas de este lado pues ustedes aparecen los que son polvos acá tenemos todos los selladores chicas pues tenemos lo que ustedes desaparece siempre de fondo lo que son todas las paletas también gracias a dios que nos ha permitido pues de poquito en poquito tener algo y ahí abajito también les aparece un poquito de estas cositas que siempre pongo aquí es casi lo nuevo que nos llega ahí está la bolsita de ipsy y pues como les digo chicas esa es mi pequeña mi pequeña tienda les agradezco bastante que hayan estado aquí conmigo ahora y y no les doy la cara porque ando bien fea pero pues les agradezco mucho chicas muchísimas gracias por haber estado aquí en este pequeño unboxing y como les digo pues ya nos quedamos ahí con todo el mugro en el piso aquí están los conciles y pues acá están las demás cositas que nos llegaron nos vemos chicas cuídense mucho bye y